¿Qué onda fruta amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a la review de Windenburg, el nuevo barrio de los Sims 4 que damos, la segunda expansión de los Sims 4. Y bueno chicos, muchos de ustedes ya vieron mis videos de la review del modo crear un sim y la review completa del modo comprar y construir. Si no los han visto, aparecen por aquí unas tarjetitas en la pantalla, unas anotaciones o bien encuentran los enlaces aquí abajo en la descripción del video. Y pues sin más ni más, vamos a darle play a Windenburg, este barrio fantástico, me encanta, vean nada más. La primera vez que vayamos a jugar en Windenburg, esta es la vista con la que nos vamos a encontrar, esta preciosa vista de mapa. En donde en un lado tenemos como que un pueblito allá en las orillas donde se genera la electricidad, hay un pequeño viaducto por ahí. Y está la hacienda Bonehound, que es la hacienda embrujada por así decirlo. Bueno, tenemos también unas cuantas casitas que ahorita vamos a explorar. De este lado tenemos las Islas Solitarias con casas pues un poquito más modernas, pero también que se ve que están en el olvido. Estas dos islas de acá se fueron, dijeron no te juntes con esas islas y se fueron muy lejos las Islas Solitarias. Del otro lado tenemos el distrito de las casas, lo más clásico de Windenburg. Recuerden que Windenburg está ambientada en una ciudad europea antigua y más precisos europeos del norte. Entonces por eso tiene ese estilo. Y abajo encontramos un distrito bastante, bastante moderno que tiene pues negocios básicamente. Son todo negocios, pero este es el distrito que a mí más me ha gustado porque pues es moderno. Así, esto está como que muy empedrado, todo es muy de piedra y las casitas así. No sé, a mí no me gustó, depende de gustos, ¿no? Habrá quien sí le guste este barrio, habrá quien no. Y pues sin más ni más chicos, vamos ahora a explorar la hacienda Bonhound. Allá en el norte de Windenburg, cerca de las frías montañas, frías y nevadas montañas, nos encontramos con la hacienda Bonhound, que es esa construcción embrujada, esa construcción que tiene fantasmas. La entrada está amurallada con preciosos arcos de piedra. Nos encontramos con una gran fuente y unas banderas que nos dan la bienvenida a la pesadilla de tus sueños. Así es, de aquel lado tenemos un sim, es Manuel del Solar. Vamos a explorar un poquito la casa, o sea, vamos a verla por dentro. Vamos a verla por dentro. ¿Cómo hago esta vista? Muchos se lo preguntan siempre que hago videos y siempre se los he dicho en cada video. Que para acceder a la cámara libre tienen que presionar la tecla TAB y moverse con las teclas W, A, S, D, Q y E. Para desplazarse usando la cámara libre. Y bueno, dicho esto, esta es la casa. Me recuerda un poco a la casa de los Lápidas. Es un museo, obviamente, es un museo. Como pueden ver tiene ahí las pequeñas vallas en donde pueden pasar la gente nada más a ver y no tocar. Me recuerda un poco al castillo de Chapultepec. Yo vivo en México. Y pues tenemos un lugar así. Están así las habitaciones y nada más puedes ver tantito, meterte, pasar en los pasillos como está aquí. Y bueno, así es como tenemos aquí la residencia. Y en la parte de arriba pues está completamente vacía. No hay absolutamente nada. Se le acabaron las ideas a los de EA. A ver, de este otro lado vamos a explorar un poquito más. Tenemos preciosos lagos o piscinas, ¿no? Son lagos. Con mesitas, un invernadero, ¿sí? Por ahí hay unos sims. Una fuente que se quedó atorada entre las paredes porque YOLO. De este otro lado tenemos el fantástico laberinto donde los sims se pueden perder. Y ahí se perdió Manoro del Solar. Ojalá nunca salga porque cobra muy caro la luz en el juego. Tenemos este precioso laberinto gigantesco donde te puedes perder fácilmente. Así que esto me ha gustado. Estamos justo detrás ahora, bueno, a un costado de la hacienda. La llama en el centro nos está esperando. Al final todos nos reuniremos con la llama en el cielo. Ya lo verán. De este otro lado tenemos otra fuente. Y sale a un pequeño valle donde hay un arbusto para el ñiquiñiqui. Así es. Así que si quieren hacer ñiquiñiqui tendrán que encontrar el amor en un laberinto de la vida. Después de aquí salimos y nos encontramos con una preciosa cascada. Hoy vamos a darle play al juego para que vean. Miren, qué hermoso, qué precioso se ve. Muy bien, suficiente. Tenemos un lugar para bodas. Precioso lugar para bodas. Como un pequeñito, pequeñito malecón de piedra. De este lado está con techo de cristal. Nuestro queridísimo pianista. Vean, me encanta este detalle. Este techo que yo siempre uso en mis construcciones a partir de ella. De este otro lado, los pasillos que nos llevan a este precioso balcón al río. Terraza. Así es. Acá no sé qué es un bebedero o no. Ok, es una pequeña fuente. Tenemos acá otro jardín. Esto está lleno de jardines. Es una hacienda preciosa, hermosa, grandísima. Muchos jardines. Muchas cosas por explorar. Más fuentes metidas entre los muros porque sí. Aspersores. Porque hacían falta en los Sims 4 tener aspersores. Sí, es sarcasmo. Pero le dan vista a este precioso lote. A este precioso lugar. De... Ah, del otro lado, en la parte de arriba. Tenemos... Una parrilla. Una zona de barbacoa. Vean nada más. Ese techo con vallas. Oh, es precioso. Los arcos que tiene aquí. Ah, es genial. Me encanta. Estoy enamorado de esta hacienda. Y al final tenemos una pequeña subida que nos lleva a otro jardín. Otro jardín privado con una escultura por ahí. Así que muy bonita, muy bonita hacienda. Me ha encantado. Al final en la hacienda pues terminamos en dos fuentes. Y bonita, preciosa decoración. Hay mesitas de ajedrez. Sims por ahí platicando. Y de eso se trata la hacienda Bonehound. Ahora chicos, ahorita no los vemos. Pero hace rato que estaba viendo la expansión. Un poquito más a fondo para enseñarles Windenburg. Alcancé a ver a los fantasmas que estaban aquí. Entonces, wow. Son dos viejitos. Estaban coquetos los dos. Se me hace que murieron en el laberinto encontrando el arbusto del amor. El arbusto del ñiqui ñiqui. Por eso estaban de coquetos estos fantasmas. Pero en fin chicos, ya les tocará a ustedes en sus propios juegos encontrarlo. Vamos a desplazarnos ahora a las casitas que se encontraban un poco más abajo de la hacienda. Vamos ahora a explorar estas casas de aquí. Y este terreno de aquí, ¿vale chicos? Más allá lejos de la hacienda pues tenemos otro pequeño lugar con casitas. Un hermoso pueblito. De un lado tenemos un lote vacío en donde nosotros podemos comenzar a construir. Y nuestra vida si queremos irnos a un lugar tranquilo, lejos de lo que sería la ciudad de Windenburg. Tenemos un bar donde se juntan los bohemios y los hipsters. Muy bonito bar. Ya lo hemos visto en los gameplays que he hecho en el canal. De hecho lo vimos en un primer episodio que hicimos. Porque nos unimos a un club y aquí se venían a reunir estos clubs. Tenemos otra casita que es más como una cabaña, ¿eh? Qué bonita. Me gusta, pero ese techo no. Ese techo no, no me gusta. Estoy en la cámara libre. Se supone que puedo entrar a las casas y ver los muebles y así. Oh, miren qué bonito. Es una casa starter, básicamente. Es una casa starter. No tiene muebles de la expansión ni cosas así. No, no tiene. Definitivamente no tiene. Déjenme, déjenme, me salgo. Eso es, eso es. Y se ve muy bonito. Todo esto está conectado hacia un lago donde nosotros podemos pescar, conseguir ranas. Y bueno, hay más arbustos del amor por doquier. Hay un letrero ahí que dice, no ñiqui ñiqui, porque ya los descubrimos. Así que chicos, tengan cuidado y vengan aquí cuando no haya policía cerca. Del otro lado tenemos una pintoresca casita blanca. Hermosa casita blanca, ¿eh? Muy, muy de piedra y así. Oh, me encanta. Ese buzón es precioso. Sí, es una gran casa. Aquí vive una familia, de hecho, en el juego. También tenemos la salida a un precioso lago. A un lago que ahí en el fondo tiene un pedazo de ruinas de lo que parece ser una torre. Tenemos una hoguera y un precioso banco para mirar al paisaje. Vean, hermoso paisaje. Y ahí tenemos más arbustos de ñiqui ñiqui. Y porque parece que a los de EA les gusta que nuestros sims tengan ñiqui ñiqui. Donde sea que vayan, salseo, salseo, salseo. Más arriba tenemos otra casita, que es la que acabo de trasladar a mi sim. Otra casa, pues, un poquito con estos detalles clásicos. Me encanta esta casita. Sale ya directamente al fin del mapa. Esta es la última casa del mapa. De aquel lado ya es como pura decoración. Y aquí están estos generadores de electricidad. Molinos de viento. ¿Sí se llaman así? Creo que sí. No lo sé. En fin. Del otro lado tenemos otra casita que, pues, parece que tiene más modernidad. O sea, es clásica por dentro, pero parece que es moderna. No. Clásica por fuera, moderna por dentro. Vamos a ver si es cierto. Y no me equivoqué. Definitivamente es moderna por dentro. Vean esta casa nada más. Muy bonito. Y usa objetos de la expansión. Muy moderna. Una casa muy moderna. Somos fantasmas. Otra vez somos paredes. Wow. Pues, vaya manera de combinar lo clásico con lo moderno. Vean, vamos al segundo piso. Aquí no hay mucho que ver. Míjate, hasta tiene gimnasio y todo. Esta es una casa... Podría ser la próxima mansión Van Haunt. En fin. Muy bonita casa. De aquí ya sale a lo que sería la mansión embrujada. Así es. Aquí comienzan los terrenos. Porque aquí ya están los muros, como pueden ver. Los muros de piedra. Así que hacia allá, al fondo, se encuentra según la residencia Van Haunt. Y estas son las casitas que tenemos en el distrito norte de en el pueblo de Windenburg. Al final del mapa. Vamos ahora a visitar otros distritos. Yéndonos al centro de la ciudad, nos encontramos con un montón de casitas que me recuerdan a Hogsmeade. Sí, para los que sepan de Harry Potter, sabrán a lo que me refiero. Pero, pues, también es como que muy europeo del norte. Y me encanta, la verdad. Esto me encanta. No es tan de mi atracción. O sea, no es tan de mi gusto. Pero, pues, no se ve mal. Y sí, está muy bien. Pero bueno, vamos a explorar con un poco de detalle más este lote. Todo lo que ven allá, ya es puro escenario. Lo jugable se encuentra aquí. En esta zona que vamos a estar explorando. Esto es la biblioteca, me parece. A ver si es la biblioteca. ¿Qué es? Eh, no. Ah, es una residencia. Es una casa. Oh, es una casa. Yo pensé que era una biblioteca. Es que tiene como la pinta de ser una biblioteca. Una iglesia, algo así. No sé. Pero vamos a meternos. Sí, definitivamente es una casa. Hola. Sí, sí, aquí está. Y creo que aquí vive un DJ o algo así. En fin. Pues, esta es una casa. Muy bonita casa. Muy grande. Sale precisamente a su propio... Su propia plaza privada. Bueno, de este lado tenemos una entrada misteriosa. Entradas misteriosas everywhere. Tenemos una subida. Y esto nos lleva a otro solar. ¿Qué? ¿Esto qué es? Visitar residencia. Es otra casa. Otra preciosa casa. Esta casa está ubicada. Vean nada más. Oh, es que aquí como que cada casa tiene su propio espacio. ¿Eh? Cada casa tiene su propio espacio. Me encanta. En fin. Cruzando otra pequeña plaza. Donde hay un... Un sim. Manolo Windenborg. Aquí está su nombre. No, no es cierto. No, Manolo me lo acabo de inventar. Pero Windenborg. Estoy muy seguro que es su apellido. Este... Tenemos otra casita. Que también ya la vimos en una serie que estoy haciendo en el canal. Muy bonita casita. Pintoresca. Aunque muy vacía por dentro. Es que son casas starter. Estas, por ejemplo, ya no están tan vacías. Las que vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya viven sims ahí. Y son más caras. Bajando en zigzag. O mejor dicho, mejor. Yéndonos hacia arriba. Encontramos la entrada hacia las ruinas antiguas. Que ahorita vamos a visitar. Las ruinas antiguas de Windenborg. Lo que eran castillos, fortalezas, etc. Tenemos un pequeño parque con ajedrez. Ajedrez mágico. Sí. Caballo E4. Ok. Muy bien. No se mueven las cosas aquí. En fin. Después tenemos un mapa con metro que no existe aquí en Windenborg. Lo cual es fantástico. No tenemos metro. Ya que se iban tanto lo de late night. Pues hubieran pues un metro mínimo. Solo por ponerlo ya. Tenemos aquí ya en el centro. Pues esto que es. Una cafetería. Una cafetería muy bonita. Después justo en el centro. También tenemos otro que es un club nocturno. Y tenemos además este otro lote. Que no sé qué es. Nada más vine aquí. Pero no sé qué es. Déjenme me meto para saber qué es. Debe ser como... Es como una residencia. Es una residencia. De hecho. Ah, no. Es cierto. Esta es la biblioteca. Sí, sí, sí. Esta es la biblioteca. Estoy seguro. Sí. Sí, miren. Aquí están los libros. Sí, definitivamente. Esta es la biblioteca. Sí. Ok, no me hagan mucho caso. Vean qué bonita biblioteca. Y aquí está el tipo este del solar. Muy bonito. Miren, un salón. Precioso salón. Guau. Me encantan. Me encantan los lotes de Windenburg. Son tan geniales. Van acorde al tema. Unas pequeñas mesitas para allá. Y ahora vamos, chicos, a las ruinas. A visitar las ruinas. Dentro del mismo lugar y sin salirnos del barrio. De la parte en donde nos encontramos. Pues tenemos las ruinas antiguas. En esa pequeña entrada de donde vinimos. Y tenemos por ahí salidas a canales. Oh, precioso. Es como un castillo, una fortaleza. Ya la estuvimos explorando también en los gameplays que hice. Y pues estuvimos encontrando que hay bastantes arbolitos que fertilizar. ¿Eh? Fertilizar, sí. Bueno, ya. Ya sabrán los que vieron la serie. ¿A qué me refiero? Y pues no hay mucho que ver aquí. Está. Es como un valle nada más. Ya, como su nombre lo dice. Son ruinas. Está todo desolado. Es como nada más para venir aquí a pasar el rato. A explorar. Desconozco si hay un lote secreto escondido también aquí. Pero si lo hay, miren chicos. Yo feliz. Igual lo pueden dejar en los comentarios. Si es que me he olvidado de mencionar algo. Respecto a los lotes que hemos visto. Para que pues los demás también estén enterados. Y así es. Nada más son ruinas antiguas. No hay mucho que ver. Aquí había como un gran salón. Un castillo. Se cayó. Y acá también. Y así. Y es lo único que tenemos que ver en las ruinas antiguas. Vámonos ahora volando al distrito comercial de Windenburg. La parte más moderna de Windenburg. Bajando de donde veníamos. Así es. Ya pasando esta preciosa carretera. Ya nos encontramos con la entrada de este distrito comercial. Que es otro pedazo de ruina. Recuerda que Windenburg fue una ciudad clásica. De aquí nos encontramos ya con la entrada. A lo primero que nos encontraríamos. Que es una cafetería preciosa. Chula, hermosa. Me encanta esta cafetería la verdad. Estoy enamorado de esta cafetería. Es genial. Este distrito comercial es lo más moderno. Como pueden ver. Muchas esculturas de este tipo. Esculturas modernas. El diseño. Miren un baño escondido. Sí. Para el ñiqui ñiqui. De este otro lado tenemos un gimnasio. Creo que es un gimnasio. Porque veo ahí este. Sí, sí, es un gimnasio. Ok. Es un gimnasio. Muy bien distribuido también. Muy moderno. Obviamente. Allá tenemos una super mega casa. Debe ser la casa presidencial. Oh, genial. Una escultura. Vean nada más. Con esa modernidad. Me encanta cómo se mueve todo aquí. Las cascadas artificiales. Más esculturas. Un pequeño parque. Una pequeña plaza. Ahora de este lado nos movemos a un parque infantil. Un parque familiar. Muy chico. Se llama el parque de la liebre. Ahí es donde puse a mi sim. Ahora a visitarlo. Tenemos acá un lugar donde podemos simplemente sentarnos y pasar el rato. ¿Por qué no? Bien. Observando esa gran fuente de ahí al fondo. O bien podemos pintar algo pues de nuestra propia inspiración. Porque ya saben. El mar siempre inspira. De este otro lado tenemos. ¿Qué es esto? Déjenme trasladar a mi sim aquí. Club nocturno. Este es un club nocturno. Así que si quieren a sus sims que vengan de fiesta. Así que aquí está el club nocturno. Este club es genial. Sí. La verdad. La verdad es genial. Miren aquí de hecho hasta podemos pescar. Wow. Muy bien. Y del otro lado tenemos. Una piscina pública. Un nuevo tipo de solar agregado en la actualización. Para recibir a la expansión de que damos. Y tenemos una piscina pública. Muy muy grande. Muy bonita. Además ya la estuvimos también explorando en los gameplays. De acá al final en la orilla de este distrito comercial. Tenemos una escultura gigantesca. Hecha más grande que la que tenemos en el modo construir. Y otra fuente con chorritos. Había un chorrito que se hacía grande. Se hacía chiquito ¿verdad? Y pues esto es el otro pedazo. Ahora vamos a las Islas Solitarias. Que es lo único. Lo último que nos falta explorar. De Windenburg. Vean nada más. Qué precioso. Qué precioso lugar. Bien. Hemos dejado la ciudad para venirnos a los acantilados. Que es un lugar donde podemos pasar el rato. Un lugar muy natural. ¿Este lo juego en pausa? No. De hecho no. Ahora sí ya no lo está. Ok. Vamos a ponerle un poquito en pausa. Porque quiero conservar la iluminación. Y como pueden ver en los acantilados. Es otro pedazo de ruinas. Más ruinas. Sí. Parece que aquí estos tipos han hecho de las suyas. Pintando las paredes de lo que debería ser considerado como un lugar protegido. En fin. No hay mucho que explorar de este otro lado. Los Sims creo que de hecho ni siquiera pueden pasar acá. Esto ya es mero escenario. Sí. De hecho sí. Es mero escenario. Todo lo que tengan que explorar aquí se encuentra de este lado. Y miren. Ahí hay una entrada secreta. Oh chicos. Hablando de entradas secretas que quería. Bueno ya encontré una. Aquí está una hoguera. Y de aquel lado tenemos un pequeño lago. En esas ruinas. Con moho verde. Y un pantano. Y así. No me metería ahí. No gracias. Eso es como que para los que les gusta mucho 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 la naturaleza. Pero en fin. Esto es de todo lo que se trata. Y como pueden ver. Tenemos más arbolitos de ñiqui ñiqui. Porque parece que a los de Electronic Arts les gusta que. Pues nuestros sims nada más hagan ñiqui ñiqui. Porque estos arbustos están por doquier. Y de eso se trata los acantilados. Vamos ahora a la isla. Que está justo a un lado. Tal y como les he dicho. Del otro lado. Tenemos otra hacienda. Así se llama el solar. Hacienda. Bon. Algo no sé qué. No me acuerdo del nombre. Pero bueno. Ya lo pueden ver también en sus propios juegos. Ey. Me acaba de resetear la cámara. ¿Qué pasó? Este. De este lado. Como pueden ver. Hay nada más un pequeño como cruce. Entre un pedazo de isla y otra. Pero esto es mero escenario. O sea. Si nosotros vamos para allá. Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque esta isla. Tiene el render de la otra isla. Pero no significa que. Podamos ver que hay en la otra isla. No. Si como no veíamos en la otra isla. Esta isla. Bueno. Por eso. Son como dos pedazos de barrio diferente. Igual que en la hacienda. Igual que en las ruinas. Esta preciosa casa. Moderna. O bueno. No. No precisamente moderna. Es clásica. Pero. Pero muy bonita. Es muy bonita. Tiene texturas. Y todo de. De que damos. De la expansión. Lo cual. Pues. A mí me gusta mucho. Tiene hasta su propio. Eh. Lugar. De salir. Por ahí. Y esta es la parte trasera. O sea. La parte que estábamos viendo en el frente. Es precisamente el frente. Obviamente. Bajando. Justo. Justo por aquí. Entre estos árboles. Porque es por aquí. Donde vienen todos los sims. Bajando nos podemos encontrar con pedazos de lo que serían ruinas. Porque vean aquí hay un pedazo de muralla. Y no solo eso. También hay pedazos de ruinas de este otro lado. Chicos. Murallas. Como que aquí había otro pedazo de castillo. De fortaleza. Pues en la parte de abajo tenemos. Una casita. Una casita. Esta si la podríamos decir moderna. Si. Una casita. De hecho. No parece una casita. Es como un bar. Un club. Es un club. Creo. Si es un club. No. Es una residencia. Ok. Es una residencia. Ah. Bueno. Una bonita residencia. Diría yo. Vean. Y si es moderna. Me encanta. Vean. Esa entrada. Hacia su propio muelle. Y. Podemos pescar. Y me parece que por aquí sale el monstruo marino. No. Estoy seguro. Creo que es por aquí o en la otra isla. Pero. Por ahí lo podemos encontrar. Siguiendo la costa. O metiéndonos dentro de la isla. Podemos encontrar otra casa más moderna. O otra casa moderna. De hecho. Pero no. Esta tiene un estilo todavía más moderno. Muy bonito. Muy alegre. Grande. Espacioso. Para que aquí quepan bien los sims. Y muy bonito. En el centro tenemos un lote. Que nosotros podemos comprar. Para construir nuestra propia casa. Aquí si queremos venir a vivirnos lejos de toda la civilización. Y tenemos nuestro arbolito de ñiqui ñiqui. Más árboles de ñiqui ñiqui. Porque sí. Y al final. En el último pedazo de la isla. Tenemos otra casa más moderna todavía. Y grande. Moderna y grande. Quiero meterme dentro de esta casa. Quiero ver. Vean. Oh. Es genial. Es preciosa esta casa. Qué bonito. Es muy espaciosa. Es una gran habitación. Todo en uno. Vean. Me encantan esas mesas estilo. Hacia el futuro de los sims 3. Me encanta. Me fascina. Una piscina. Una piscina que fascina. Eh. Y. Todavía más. Más sorpresas que encontrar en esta isla. Hay muchos lugares que explorar aquí. Y hay objetos coleccionables. Para precisamente encontrar curiosidades del juego. Y eso sería el último pedazo de isla. Que tenemos zonas para pescar. Y hogueras. Y más zonas para pescar. Y esos son los pedazos de las islas solitarias. Quería ver dónde estaban las otras islas. Pero no las encuentro. Pero de esto. Esto es Windenburg chicos. Y. Es una ciudad preciosa. Me ha encantado la verdad. Hemos explorado todos los distritos de Windenburg. Hay mucho que ver todavía. Tienen que explorarlo ustedes. Yo les mostré pues. Lo más. Lo más superficial que se puede ver. Lo visual únicamente. Para que ustedes también puedan. Explorar en sus propios juegos. Y tienen la expansión. O cuando la consigan. Todos estos lugares. Y se puedan divertir con sus sims. Porque créanme. Windenburg es un lugar que realmente vale la pena. Explorar. Y vivir. Y sentir. Y tener. En sus sims. En su mundo sim. Nada más. Y bueno. Esto ha sido toda la review. Espero que les haya gustado. Yo así me despido. Ya saben que les quiero mucho. Les mando un abrazo. Y les deseo la mejor de las suertes. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.